Durante la mañana de este jueves, fue localizado el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de un hombre desconocido, a quien sus victimarios se envolvieron en una cobija. Al respecto, se supo que el macarvayazgo se registró en un callejón aledaño a la Escuela Secundaria Federal Nº 2 y la Escuela de Artes Mapeco, en las inmediaciones de la colonia Ampliación Revolución de esta ciudad de Uruapan. Fueron vecinos los que al salir de sus viviendas observaron al fallecido y de inmediato pidieron la presencia de la policía, los cuales, acompañados por paramédicos, confirmaron la muerte del infortunado, persona que tenía entre 60 y 70 años de edad. En la escena del crimen se presentaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para efectuar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.